Hola, buenos días. Acabamos de presentar en el registro del Congreso la solicitud de comparecencia, tanto en pleno como en comisión, del ministro de Justicia, del fiscal general del Estado y del exjefe fiscal de Murcia, por entender que los hechos sucedidos en los últimos días son altamente preocupantes. Salimos de una situación en la que la sentencia timorata en el caso NOS prácticamente deja absuelta a la infanta, en la que la condena a Urdangarín es mucho menor de lo que cualquier otra persona pudiera haber tenido. El fiscal jefe de Murcia ha denunciado presiones por parte de…, no sabemos quién y queremos aclarar, por parte de los fiscales anticorrupción. La situación es lo simplemente compleja como para que tengamos una alta preocupación desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos y también con Compromís. La situación de presión existente fundamentalmente yo creo que recae en Ciudadanos que debe de una forma firme decidir si quiere seguir adelante con Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Comunidad de Murcia y debe pronunciarse porque hay un pacto firmado con el PP en este sentido y unas declaraciones del presidente de Murcia en este sentido. En general, la situación es grave. La impunidad creo que llega a todos los hogares. Creemos que hay una situación de doble rasero dependiendo de quién sea el imputado en este país y, por tanto, ante la situación del acortamiento de plazos de instrucción, la presión que existe también en las acciones populares, en las que cada vez tienen menos capacidad de acción en los procedimientos de instrucción. En general, la situación requiere una información precisa, tanto por parte del fiscal general del Estado como por parte del ministro de Justicia y, por eso, en sentido, pedimos su comparecencia urgente para aclarar esta situación. También hemos pedido la comparecencia del ministro de Interior, ya que el exfiscal jefe de Murcia recién cesado ha denunciado que ayudantes suyos han tenido robos en sus viviendas. De hecho, desaparece un ordenador de la vivienda de uno de ellos. Entendemos que solo está en la lógica de las presiones que él hoy mismo ha denunciado. Es grave y queremos saber si por parte del ministerio del Interior hay actuaciones precisas para salvaguardar el trabajo de los fiscales anticorrupción. ¿Y si le han acerido en comisión los cuatro? No, el ministro de Justicia en pleno y en comisión también el ministro de Justicia, también el fiscal general del Estado, ministro de Interior y exfiscal jefe de Murcia. ¿Te les parece que el tribunal haya acordado mantener la libertad provisional para hallar la violación de... Cuando antes hacíamos una referencia clara a la situación o a la creencia de impunidad que vivimos en los últimos días tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con una sentencia timorata que deja muchas cuestiones jurídicas sin resolver, pero también en la que hay un claro agravio comparativo con lo que pasa con los ciudadanos normal que llegan a los tribunales. Y ese agravio comparativo también se ha visto en la petición de la Fiscalía con respecto a la prisión salvada con viaja de 200.000 euros. Es grave porque ejerce un claro contraste con lo que está pasando en este país. Tenemos que recordar que unos titiriteros por hacer una función se fueron inmediatamente a prisión preventiva. El agravio es claro y yo creo que hay muchas cosas por encima de la mesa para que salvaguardemos el Poder Judicial con su independencia, con el respeto al trabajo de los fiscales, jueces, pero también que aclaremos qué situación y qué criterios se están manteniendo por parte de la Fiscalía. Creo que cualquier ciudadano de este país comprueba claramente qué es lo que está pasando en casos estrella y en casos normales en este país. Es preocupante que no tengamos la capacidad de presión por parte de la ciudadanía para que términos de conducta sean iguales para todos los españoles que comparecen en un juzgado. Buenos días. En Compromís hemos solicitado la comparecencia en la Comisión de Justicia del Ministro del Ramo y del Fiscal General del Estado. Y también, juntamente con Unidos Podemos, hemos solicitado la comparecencia del Ministro de Justicia ante el Pleno. Coincido en que los hechos que estamos viviendo son gravísimos, son unos hechos que estamos conociendo día a día, que se producen en el seno de una investigación por unos asuntos de corrupción y nos preocupa pensar que España pueda acabar tomando un camino similar al que en Italia con Berlusconi se siguió en cuanto a la mediatización de la justicia. Nos parece, además, que la figura de la Fiscalía, que tiene un realce constitucional y que cumple unas funciones muy importantes, debe ser plenamente preservada en su independencia. Nosotros, en Compromís, en nuestro programa electoral, llevábamos la propuesta de llegar a la elección directa popular del Fiscal General del Estado, porque, por la importancia que he comentado de sus funciones, debería ser la sociedad la que se pronunciara sobre esto. Y situaciones como la que estamos viviendo no reafirman en la procedencia de esta petición. Tenemos un Fiscal General del Estado que ha tomado posesión no hace mucho y ya estamos viendo una serie de comportamientos que son inquietantes y deben esclarecerse. Y ahí no vale alegar al principio de jerarquía que impera en la carrera fiscal. Ni tampoco cabría que el Gobierno, que es quien puso a ese Fiscal General, ahora quisiera ponerse de lado en esta cuestión. Tanto ministro como fiscal general deben dar cumplidas explicaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.